Módulo 9, Kant. Para Kant es importante que seamos inteligentes, que podamos nosotros por nuestra propia decisión salirnos del estado de naturaleza. No es sensato estar en estado de naturaleza. Entonces, ya no por miedo, sino por inteligencia, vamos a salir de allá. Y entonces tenemos una sociedad ya no regida por el miedo, por el cobijo o la protección de un gobernante o una serie de gobernantes y por cadenas que nos atan y por obligación de asumir la voluntad general, sino que nosotros lo hacemos no solo por vocación, sino por inteligencia. Y hemos optado por salirnos del estado de naturaleza y entrar en la distribución social, donde todos tenemos que gozar de libertad legal. O sea, dentro de lo que hemos acordado, podemos movernos. A lo mejor puedo pagar o cobrar 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos. Yo puedo pagar por un refresco en algún lugar 5 pesos y en otro 25 porque yo he decidido y porque es legal, porque está entre lo permitido. Me puedo mover desde ese rango. Lo que no podemos nosotros es decidir no pertenecer al grupo de los que han optado, han decidido ser parte de la comunidad y tener esa oscilación. Entonces, no le podemos llamar ciudadano activo, aquel que no ha optado y que por aquel por quien deciden otros. Ese es un ciudadano pasivo, dice Kant. Entonces, no está utilizando su inteligencia. Como no está utilizando todas sus capacidades facultativas, las de la inteligencia, entonces esta persona no es un ciudadano realmente. Si es ciudadano porque tiene necesidades y conforma a la sociedad que elabora, trabaja para crear las soluciones de esas necesidades que le dan forma a nuestra sociedad. Pero como no toma decisiones y no ha asumido su rol, como le pasa a muchas personas en nuestra sociedad, que no deciden estudiar, que no deciden buscar un mejor empleo, que no deciden hacerse responsable de sus impuestos. Esos son en realidad formas de ciudadanía pasiva y a él le interesa que todos estemos obligados a ser ciudadanos activos.